Los baby hairs que no se peinan ni a la de tres, a ver... Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todos mis bellezas, muchos besos, ya queda un día menos, así que vamos a empezar, vamos a despejarnos 10-15 minuticos con este vídeo, pues eso, de este encierro que ya se está acabando, vamos a verlo por el lado positivo, ya queda un día menos, así que mucho ánimo y en el vídeo de hoy vamos a retroceder en el tiempo, señores, vamos a ir al pasado, como si aquí no hubiese pasado nada, como si el mes de marzo no hubiera existido en el calendario de este 2020 y como si, pues eso, la vida normal hasta febrero que tuvimos, hasta el 14 de marzo, pues eso, de natural. Los últimos días me pedisteis mucho cuando iba a Mercadona, a Mercadona, cuando iba a primar a grabaros las secciones, me pedisteis muchísimas que os grabara la zona de maquillaje, de cositas de, pues eso, la chuminerío de neceseres, cositas para cara, maquillaje, cosas del pelo, brochitas, todas esas cosas de primar, y lo tenía grabado y lo tenía en una carpeta en el ordenador y como ya pasó todo esto, pues dije, pues qué sentido tiene de que suba este vídeo si todas están las tiendas cerradas y estamos todas encerradas en nuestra casa. Pero qué pasa, que esto ya se está acabando y se tiene que acabar, pues porque llegará un día que se tendrá que acabar y que nos dejen salir y con todas las precauciones y con todas las cosas del mundo, pues podamos volver dentro de lo que cabe a la normalidad, porque la normalidad, yo os digo que como la conocíamos, no va a volver. Pero quiero que veáis este, pues este recorrido por toda la zona de maquillaje, cositas de primar, porque como fue justo antes del encierro y las tiendas están así intactas, nadie se ha entrado, nadie las ha tocado y está el stock tal cual todo en la estantería, pues por lo menos para que lo tengáis todo bichadito, para que si algo interesa cuando abran y tenéis la necesidad, pues que vayáis y lo podáis coger, porque estará todo tal cual lo grabé y tal cual lo dejaron todo chapar a las tiendas. Así que nos vamos a ir a primar, si chicas creíamos que no podíamos salir de la casa, pues en esta ocasión nos vamos a ir a primar, a ver todas las cositas de pintura y cosas que nos gustan a nosotras. Así que no te pierdas este vídeo y nos vamos conmigo de tiendecita a primar, así que dentro vídeo. Bueno chicas, comenzamos a ver todas las cositas de la sección de belleza, pues cositas para el pelo, maquillaje y todas estas cosas que hay aquí en Mercadona. Empezamos por estos secadores, rizadores, estos de leopardos son a 12 euros, las rizadoras estas son a 11 euros, aquí fuera las tenéis para verlas fuera de caja y están súper bonitas el diseño, la verdad, no sé cómo, qué tal saldrán de buenas, pero el diseño es bonito. Por aquí seguimos también con productitos para el pelo, todo esto son como champú, acondicionadores, los packaging, así me encantan, el estilo del packaging me gusta muchísimo. Este por ejemplo es para protección del color a un euro. Aquí tenéis la laca a dos euros, también pues eso de diferentes fuerzas y para diferente tipo de cabello. Cada color supongo que será para una cosa, este por ejemplo es volumen y eso cada protector del color, cada botecito de diferente color, pues sirve para una cosa. Por aquí que seguimos viendo, más secadores de pelo, de viaje en rosa, qué mono. Esto qué es, a ver, una rizadora de pelo, es como un, sí, para hacer rizos, tirabuzones, pero de viaje es como mini. Y aquí tenemos lo mismo, pero de plancha, en mini también, planchita del pelo. Lo voy a intentar abrir en rosita y por dentro trae el bolso, pues eso, como metálico para que si lo guardas caliente, pues que no pase absolutamente nada, me parece súper útil. Y ahí los tenéis fuera para verlos, pues eso, fuera de las bolsas. Por aquí, ¿qué más tenemos? Cositas para el pelo, cepillos, para moldear. Esta edición que han sacado de AF son las iniciales del peluquero, que no sé ahora mismo cómo se llama, pero es el peluquero de las Kardashian, que por lo visto es súper famoso. Pincitas para recoger el pelo, cepillitos de peinarse y pincitas para el pelo. La colección esta es súper mona y súper bonita en tono rosa. A ver, por aquí, pintalabios. Tenemos esta barrita en rojo, dos euros, y es de la mate. No sé si aquí en Primar hay probadores, de momento parece como que no, pero no sé. Tenéis en rojito y en marrón. Con el típico agua micelar de Garnier que va súper bien. Y por aquí, ¿qué más cositas? Tenemos cosas de labio. Tenemos gloss. Tenemos esta caja, me ha llamado la atención. Trae dos barras de labio y el perfilador. Me parece que está bastante bien para un regalito. También tenemos este de aquí a cuatro euros. El lápiz, el perfilador y lo que es el labial en varios tonos. Para un regalo está genial. Estos cuatro labiales en pack. Lo mismo, perfilados con el brillito de labio. Y por aquí arriba tenemos los típicos cacao y esfoliantes. Que eso suelen salir a un eurito. Y más brillo, más barra, más gloss. Decidme en comentarios si vosotras sois de comprar barras de labio en Primar y qué tal salen. Porque yo casi nunca suelo comprar este tipo de productos. ¿Qué más cositas vamos viendo? En otra estantería. Las esponjitas de la cara. Mirad, esta trae cuatro. Qué tono más cuqui. Y son las típicas esponjas para aplicar corrector y maquillaje. Y las bolsitas la verdad es que salen bastante económicas porque traen un montón. Mirad, esa está ahí rebajada a un euro. Y trae la verdad una bolsa bastante grande. Aquí tenéis la sección de maquillaje. También decidme si habéis probado maquillaje. Estas son las nuevas de mate. En cristalito. Decidme si son buenas o no porque yo tampoco he comprado nunca maquillaje. Ahí lo tenéis, ocho euros. En Primar. Nunca he comprado bases de maquillaje en Primar, la verdad. Y estas estaban rebajadas a tres euros porque son colores más fuertes. Colores que se van quedando ahí porque el tono de piel es diferente. Espejitos. Es que me gusta a mí un espejito para el bolso. Y este de Mulan es amor. Pero amor. Me acabo de enamorar de Mulan. Precioso. Sale a tres euros. Por favor, lo quiero. De Disney. Sé que hoy estoy creando ansia viva. Pero es que me encantan los espejitos estos. Las cucadas estas para el bolso. Me chifla. Y trae doble espejo de aumento y normal. Súper bonito. ¿Qué más cosas? Harry Potter. De las que seáis fanáticas de Harry Potter. La brochita haciendo como escoba. Rebajadas las tenéis. Por aquí. Polvo de la cara. Bronzer. A ver que pueda ver el precio. A ver si me escapa. Ahí está. Tres euritos. Y qué más cositas. Paletas. Estas paletas tienen una pinta increíble. A ocho euros. Esta es esta. A ver si puedo abrirla con una mano. Yo la enseño. Porque está difícil. Con una mano y la otra a la cámara. Esto es un poco complicado. Ahí está. Es una paletita de... Pues no sé si son... Es para la cara parece. Colorete, iluminador, bronzer, etc. A ver qué más cositas vamos viendo. Esta otra estantería. Cositas para las uñas. Lacas de uñas. Que me gustan a lacas de uñas ahora para el verano. Estas son como de tratamiento. Aceite. Oil pone. Este es Top Coat. Como para secado rápido. Y esta... Pues... No sé lo que será. También como una gotita. Son más bien tratamientos de cuidado de la uña. Ya ves qué más cositas. Bueno, una gama de colores increíble. Qué bonito. Esta en rojo. Rosita. Pero ya veis ahí los colores pastel y fuertes para el verano. Me encanta. Y esta cajita 2.50 y trae 4, 5 pintas uñas. Está súper bien. Estos chiquitines siempre los tenéis en oferta a 50 céntimos. 1 euro 50 céntimos. Y hay varios colorcitos. Y son mini, mini. Los botecitos. Por aquí tenéis las limas de uñas. Los paquetitos. Pues eso es la acetona. A ver qué más cositas vamos viendo. Esta sección me encanta. Las pestañas postizas. El pestañazo. Como yo le digo. Las tenéis más caras. Más baratas. 3.50. Las individuales. Las de ojo entero. Tenéis muchísima variedad de gama en primar. Miles. Miles de pestañas. Las que queráis. Yo estas de arriba son las que me suelo comprar siempre. Salen a 1,50. Son las que mejor me van. El tamaño medio. Y eso sí. Lo pego con otro pegamento. Nunca utilizo el que viene en la caja. Por aquí cositas de uñas. Uñas es verdad que nunca me pongo de estas pegas. No me atrevo. Y las limas estas de banana son buenísimas también para... Y mira ahí venden pegamentito. De uñas creo que es. Porque esa es la sección de uñas. Palitos de naranjo. Sí. Todo para hacer la manicura. Y para los pies a 2,50. La verdad es que para cualquier detallito o cualquier regalo es que hay cosas monísimas, monísimas, monísimas. Y las uñas me encanta verlas. Pero nunca, como siempre las llevo de puestas, de gel. Pues no puedo chuminear poniéndome de esas. Pero me encantan. Vamos, me encantan, me encantan. Para los que llevéis al natural. Es que me chiflan. Tan preciosa. A ver qué más cositas. Qué más cositas. Bueno, tenéis variedad. Vamos, para aburriros. Pestañas y uñas para aburrirse. A ver qué más cositas vamos viendo. Más pasillitos. Bueno, esta zona que veamos a entrar. Me encanta. Aquí me llevaría todo. Esto es la sección de viaje. Botecitos pequeños. Ahí tenéis un poquito para llevaros un poco de todo. Para felpa, para maquillar. Para echar muestrecitas de crema cuando vais de viaje. Botecitos. Las organizadoras de metracrilato. Botecitos de viaje. Todo eso es más bien. Pues eso para viaje. Y estas bolsitas son como para quien trabajeis en estética. Porque es como industrial. Vale 10 euros. Pero está genial. Trae un poco de todo. Y esto sí me lo he comprado yo. Lo saqué en el último haul. Para meter las brochas. Es todo de la misma gama. Y hay mogollón para las que me preguntaste. Que el espejo os gustaba. Que el maletín os gustaba. Está todo ahí. Muchísimo espejo. El espejo también me lo compré. A 3 euritos. Y la sección de brochas. También. Y de las cositas para las uñas. Para llevar en el bolso. A 4 euros. Está genial. Pero el espejo es que es súper útil. La verdad. El espejo me lo llevé yo. Porque es que es súper útil. Y 3 euritos. Y no ocupa nada. De cartoncito. Ya lo enseñé en un haul más detenidamente. Pero vamos. Me encanta. Y vais a seguir. Seguís teniendo en la tienda un montón. Para las que os quedasteis sin él. Sigue habiendo en tienda un montón. ¿Qué más cositas vemos? Brochitas. Brochas individuales. De todas. Un poquito de todas. Está más. Haciendo un piquito. A 4 euros. Infinidad de brochas individuales. En paquete. En pack. Estos cacharros de metracrilato. Para poner las brochas. Me parece también muy original. Para un tocador. Para un cuarto de maquillaje. Súper bonito. Y. A ver qué más vemos. Estas son parecidas a las que venden en Real Technique. En moradito. En naranjita. Y eso. Packaging como de regalito. De espejo. Para las uñas. Las pestañas. Para un poquito de todo. Esta otra sección como un acarado. O de caray. Se podría decir. Esto es para hacer los típicos peinados de moño. Cositas para peinar. Y por aquí. Qué más cositas tenemos. Cepillos del pelo. Rulitos. Las mascarillas. Estas para dormir. Pincitas para el pelo. Para hacerte el secador. Rulitos de estos. Qué más cositas. Como veis por aquí. Más cepillos del pelo. Ay. Estos cepillos me encantan. De Harry Potter. De la Minnie. De Mickey. Me encantan mucho. Son súper bonitos. Salen a 3. 3.50 más o menos. Y los gorritos del baño me chiflan también. También son como de Mickey. Los neceseres. Los típicos neceseres. Aquí ya quedan 4 ahí. Lampando ahí en solillo. Pero bueno. Tenéis de todos los precios. Desde 4 euros. 6 euros. 7 euros. Dependiendo del tipo de neceser. Y por aquí tenéis más cepillos. Y esta es la colección de las princesas. Los tenéis por sección. El cepillo con la bandana. Para maquillaros. Este es de Aladín. Bueno vamos. Una monería. Para las que seáis fanáticas de las diferentes princesas. Los cepillitos a 4 euros. Este de Yasmia es precioso. Me encanta. Pero se va a quedar ahí. No puedo llevármelo todo Elena. No puedes llevártelo todo. Mascarilla rebajadita. Yo siempre aprovecho cuando hay mascarilla así en rebajadita. Y cositas en rebaja. Eso es para limpiar la cara. Pues para probar cosas nuevas. Que no conocía. Y cuando está baratito pues me lo llevo. Cremitas para el sol. Para el verano. Este es un poco rutina facial de la cara. Jaboncito facial. Mascarilla. Algodones. Esta es la zona de... De mascarilla. Un poquito. A 2 euros. 2.50. 2.95. Más o menos tienen esos precios. Y tenéis infinidad. Infinidad de diferentes mascarillas. Y a ver que más. Por aquí abajito. Esta 50 céntimos. De aceite como de oliva. Y a ver. Y por aquí. ¿Qué más cositas tenemos? A ver. ¿Qué más cosas os enseño? Ay, por favor. Qué paleta. Esto lo tengo que enseñar, por Dios. Esta de besito. Como si fuese una carta. Me encanta. Me encanta. Esta está rebajada porque seguro que quedó de San Valentín. Yo creo. Pienso. Por los corazones. Ay, pero por favor. Es monísima. Mirad que iluminadores. Mirad que sombras. Qué colorite. Parecen a las de Chocolate Bar. Qué bonito. El packaging me encanta. Como un sobrecito súper romántico. Qué mono. Uy, esto también es un pedazo de paleta. Pero pedazo de paleta. Qué colores más bonitos. Me encanta. Colores pasteles. Glitter. Aquí tenéis en rebajas también. Un montón de pestañas. 7 euros. Baratísimo para el montón que trae. Y las individuales. Tenéis ahí para aburriros también. Y a ver qué más cositas vamos viendo. Que esto se va acabando. A ver. Qué más os enseño. Por aquí. Cositas de colonias. Perfumes. Como queráis llamarlo. Esto no lo había visto yo nunca. Déjame en comentarios si vosotros lo habíais visto. Pero son como colonias. Pero el packaging es monísimo. Y por aquí tenéis la gama de champú y acondicionadores del hombre este AF que es el peluquero de las Kardashian que es súper famoso. Y ha sacado esta colección para primar. Igual que Dulceida sacó en su momento la ropa. Pues el peluquero de estas Kardashian pues ha sacado toda esta gama de productos del pelo. Y eso hay espuma, hay lacas, hay champú, hay serum, hay un poquito de todo y de diferentes... Ese por ejemplo a 3 euros. Pues eso para diferentes tipos de pelo. Y ya está chicas. Poco más. Hasta aquí el recorrido por primar. Espero que os haya gustado. Pues bueno chicas. Ya habéis visto todas las cositas que hay en la estantería. Tranquilas, tranquilas. Es lo único que bueno... Lo único bueno que tiene esto. Que cuando vayáis va a estar todo tal como o lo he grabado o lo grabé en su momento. Porque nadie ha podido tocar nada ni nadie ha podido ir a comprar nada. Así que todo estará tal cual para cuando podamos salir. Si os ha gustado algo. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que por eso por lo menos hayáis echado 10-15 minutillos de volar la cabeza. Y pues olvidarnos un poquito de todo lo que tenemos encima. Y recordad viejos tiempos cuando no íbamos a primar y llenábamos la bolsa. Y nos encantaba comprar chorraicas de primar y luego cero en los hall. Y todas estas cosas. Por lo menos nos deja volar un poquito la imaginación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal que hay botoncito rojo que hay por aquí abajo. Y que nos vemos en el siguiente. Os quiero muchísimo y... Chao. 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 Chao.